Advertencia, la cruda es una sección diferente y llena de sarcasmo, aprende a reírte de tu equipo. Y ojo se sigue quejando, Marco Fabián se regresa de Turquía, y Ricardo Lavolpe goleó en su primer juego. Lo importante es que la dirección del club Piramids ha decidido pagar una recompensa de 100.000 libras, como lo dice claramente en este tuit que chingue a su madre. Esto es La Cruda Futbolera, luces, micrófonos, que comience el salseo. Es oficial, el técnico Ricardo Altuca Ferretti se convirtió en el nuevo técnico interino de la selección mexicana para los próximos partidos que sostendrá el conjunto nacional en septiembre. Lo único que me toca, y el domingo presentarme allá, pero la única tarea que tengo ahorita es pues ponerme de acuerdo en la lista de los jugadores que se van a presentar esto. Por fin dio su brazo a torcer después de tanto insistir, y es técnico interino de la selección mexicana. Septiembre será un mes de mucho trabajo para Ricardo Altuca Ferretti, pues el estratega interino de la selección mexicana tendrá que dirigir ocho partidos en ese periodo, incluyendo obviamente los Juegos de Tigres. Bueno, luego de esto, llega la poderosa pregunta, ¿Tuca llegó para quedarse? Espero que ellos encuentren lo más pronto posible al que va a llevar el proceso al Mundial. Ricardo dejó en suspenso su situación en la selección mexicana. Como interino, por lo pronto se habla de un entrenador europeo, por lo que el tema de Almeida y Piojo están completamente descartados en automático. Tuvimos una doble jornada llena de emociones, unas no tan divertidas, lloriqueos del Piojo y la resurrección de un gran. Estos guardianes celestiales de las buenas costumbres y enemigos públicos de la globalización, al no dejar entrar extranjeros, se han consagrado primero en Copa, eliminando categóricamente al poderoso Alebrijes. ¡Fundo Cardoso, servicio por abajo! Pero el hambre de victoria para los titanes de Guadalajara apenas comenzaba y dieron cátedra a los Tibu Galácticos, ese Veracruz invencible. ¡Gol! La buena racha se confirmaría al derrotar al todopoderoso Necaxa, con el apabullante marcador de 1 por 0. Pero eso no es todo. Los semidioses del rebaño humillaron al equipo más goleador del torneo, en un clásico tapatío digno de los dioses del Olimpo. ¡Se preparó Orbelagor! ¡Gol! Por esto, Tomás Boy arremetió contra los comentaristas de TV Azteca, al asegurar que son unos paleros del Atlas, obviamente. Y además hay un montón de paleros ahí que luego transmiten partidos. Un montón de paleros que dicen, no, el Atlas está jugando fenomenal ahorita. No había ni tocado el balón, por Dios. García Escuchado. No era Luis García. Martíloles Palero. Y respetos, Luis Borrís García y... Martíloles... No, hay otros que están ahí también, paleros. Yo los conozco. De Drago. Yo trabajé en esa organización muchos años y tú también. Estoy dando nombres. Y tú también. También, sí. ¿Verdad? Y tú sabes, tú los mandabas. Durante las transmisiones de sus juegos, Boy no estuvo de acuerdo con los de La Jusco. Y pese que no dio nombres, sí dejó en claro que se refería a los de TV Azteca. Creo que a alguien le caló no quedarse con la directiva de Atlas. Ahora sabemos por qué tanto dolor. Hace muy mal que las críticas que le hacen ahí en su propio canal sean tan buenas que no les ayudan a trabajar. Aunque bueno, si algo sabemos es que Atlas le tiene harto respeto a su padre Chiba hermano. Ah, muy pitudo. Sí sabes quién soy, ¿no? Mi puta. No. Y hablando de paternidades, de nuevo un juego de Pumas. Llegó la hora de irse a... Ya, perdón la costumbre. Pero es que ahora sí estuvo bueno. Un clásico que tuvo de todo. Bullies. Centro al área González. Y gol. Neymar Challenge. Epa. Y después un posible corazón roja. Que con muy poquito lo saca de quicio, ¿no? No, no. Papada del piojo. Mucho gore. Y obviamente una cruz azuleada. Y no, no podía faltar el piojo quejándose del arbitraje. Aunque no se marcan igual. No son parejos las circunstancias porque si dicen que es codazo el de Roger, hay otro del otro lado también muy claro. Y de repente no se midió con la misma vara. Pero bueno, al fin de cuentas el equipo lo importante es eso, ¿no? Pese a que el equipo del piojo Herrera logró rescatar un punto del Estadio Azteca. Se siguió quejando del arbitraje. Pues en sus palabras, sigue sin ser parejo. Aparte Pumas. Carga con una loza de cuatro años y contando sin ganarle a la América. En el Estadio Azteca, en partidos de temporada regular. Henry Martín le da un empujón. Y ve nada más cómo cae. Y ahí. El brazo queda. Bueno, en cuanto a lo del karma, el español se luxó el codo de su brazo izquierdo. Por lo que estará fuera de las canchas un mes hasta que se recupere. Así lo informó el equipo mediante un comunicado. El club Universidad Nacional informa que nuestro defensor Alejandro Rivas estará fuera de las canchas alrededor de un mes. Debido a la lesión en el codo izquierdo que sufrió este sábado 25 de agosto. En los minutos finales del partido contra América. Pumas reconoce su entusiasmo y esfuerzo. Además de desearle una pronta recuperación. Hablando de cosas fracturadas. Los tigres siguen sin encontrar estabilidad. Y menos ahora que les da por regalar goles. Pero bueno, es muy buen de la... ¡Uy! ¡Se la van a regalar! ¡Dávila! ¡Gol! Durante el duelo entre Necaxa y tigres, que sus dueñas, protagonizó el fail de su vida. El medio felino cometió un error que le costó un tanto al equipo luego de entregar el esférico a su rival. Obviamente Víctor Dávila aprovechó para hacerle daño a los dirigidos por Ricardo Ferretti. En otros resultados, los del Oxxo abrieron su segunda caja con este golazo. Pero luego viene Rodrigo Millar, aprovecha un error. A Cruz Azul le sudó y su famoso invicto casi desaparece en Torreón. ¡Sigue Jonathan, mete el centro gol! ¡Gol! Todos los demás siguen haciendo fila para quitarle el invicto. ¡Siguiente! ¡Aquí comienza la fila! Tiburones Rojos de Veracruz regresó a la senda del triunfo tras imponerse a Tijuana 1 por 0. Saber quién será el perdedor más patético. Está bien reñido ese rollo. Mira que se están esforzando, ¿eh? Como el equipo de Excelsa. Porque mira que te ganen los gallos, ya es cosa seria. Toluca cayó de nuevo este domingo en casa ante un león que le aplicó dos carreras a una, demostrando que sí les hace falta un bateador estrella, el Zambu. Los Tuzos empiezan a ilusionar, vencieron 2 a 0 a Puebla y sumaron su segunda victoria en los últimos 3 partidos. Ahora solo falta que a alguien le importe. ¡Ah, qué aburrido! Bueno, como sé que esta jornada doble sí estuvo medio pinchi y nada atractiva, salvo para los Chiba Hermanos obviamente, ya hasta se están cosiendo la 13. Pues mejor, vamos a meter de relleno algo tan hermoso, un mini micro top, dentro de esta cruda. Así es, solo por hoy muchachos les tengo un 2 por 1. Nada más porque los quiero. Así que con ustedes, los 3 mejores goles del Atlas en este torneo. Antes de comenzar, quiero aclarar que la numeración no tiene ninguna importancia. Número 3 Número 2 Número 1 En noticias más trascendentes, ¿te acuerdas de Pico Dios? Regresó en forma de conductor de multimedios. Es que, es que, es que, hay que aprender a perder para que pueda ganar. Vamos a empezar a llorar, mire. No me hagas el dolor. Sí, ese canal que da vergüenza admitir que es mexicano, tendrá en sus filas al único ser que pudiera competir con Wikidios. Se hará presente en los noticiarios deportivos de la noche, en Telediario. Un proyecto de multimedios para la Ciudad de México. Y bueno, Marco Fabián aplicando aún a la NIS, ya mejor se regresó porque en Turquía no lo quieren. Comunicado oficial del Fenerbahce sobre Marco Fabián, después de comenzar el proceso de transferencia de Marco Fabián, les informamos que dicho proceso ha sido negativo y que las negociaciones han finalizado. A través de un comunicado, el equipo turco dio por finalizadas las negociaciones por el mediocampista mexicano, no importándole que Fabián ya hasta posó con una bufanda, pobrecito. Todo parecía indicar que Diego Reyes y Marco Fabián jugarían juntos en el Fenerbahce. Sin embargo, el fichaje se cayó y el equipo de Turquía anunció que las negociaciones por el mediocampista Tapatío llegaron a su fin y el equipo hizo oficial que la transferencia se vio interrumpida. No se especificó. Al momento en el que hago esta cruda, Marquito aún no hace un comunicado oficial. En lo que eso pasa, llegan los rumores del porqué. Dicen, Fabián no logró pasar las pruebas médicas del equipo por las secuelas que le dejó la lesión en la espalda, lo que lo habría dejado fuera de la liga turca. Otra es que no se llegó a un acuerdo económico. Sin embargo, la más fuerte es la de los exámenes. Desde el punto de vista médico, entonces, ¿podría ser probable, digámoslo así, que los médicos del Fenerbahce hayan visto que Marco Fabián no está en condiciones para seguir jugando al fútbol? Es bastante difícil, es una pregunta muy directa, pero sí existe la posibilidad. No podría yo decir que no, porque sí era una columna que tenía algo de... ya tenía como que bastante carga encima de la camisa. Y mi teoría es que el equipo turco le está haciendo el paro a Fabián de no decir nada, en lo que el mexicano encuentra un equipo que sí lo quiera todo chocado, pues se dice que tras su operación ya nada es igual. Una pena lo de Marco Fabián, si es por el tema físico, pues si es así, probablemente estamos hablando del final de su carrera. Lo estaba haciendo bien en la Alemania, y ahora muy probablemente termine regresando a las chivas, si es que acepta un sueldo al estilo chivas, obviamente. Necesitamos un supervisor de misiones peligrosas, señor. Sí, pues busqué a alguien barato. Ha sido un año difícil. ¡Guerras con billetes! Dime lo que opinas, cuál crees que sea la razón del rechazo de Marquito. Déjalo que bajito me importa muchísimo tu opinión, regálame una manita arriba, sígueme en Twitter o en Instagram. Mónete a la secta brusoleana donde lleven momazos. Comparte este video. Y si no estás suscrito, recuerda suscríbete. Créeme, no te vas a arrepentir. ¡кимa! ¡Gracias!